¿Cómo les va gente? Bienvenidos una vez más a un miradito de Manga Motoblog. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar grabando un poquito Motoblogs ya que, bueno, hace mucho tiempo que no ha sido un videito y bueno, como me ausente mucho tiempo, estamos acá en lo que es la ruta que pone Montecristo con Capilla en donde, bueno, ya hay 6 kilómetros asfaltados desde donde va esa chata para allá, está Capilla y los Remedios y para allá, ahora vamos a ver hay 6 kilómetros exactamente asfaltados bueno, estamos en la Motomel debido a que al FZ le estamos haciendo un trabajito y que, bueno, seguramente va, dentro de unos días va a estar arregladita y vamos a poder disfrutar del FZ realmente, como tiene que ser en 190 se le está haciendo un trabajo en lo que es la tapa, los conductos y bueno después lo vamos a transmisionar a la moto y más adelante quizás le vamos a poner una leva con la alzada o la permanencia como se diga de 6,5 así que, bueno vamos a ver después cuando ya la tengamos a la moto que el mecánico me avise vamos a ver que tan es el cambio realmente mientras tanto ustedes los invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita y le den me gusta a los videos que se van a venir muy pronto a continuación ven gente acá están las máquinas hasta acá está asfaltado y esto es el proceso del asfaltado digamos del camino de tierra por supuesto de lo que une monte cristo con capilla de los remedios el cual son aproximadamente unos 12 kilómetros y medio y como les dije ya han asfaltado 6 kilómetros esto por supuesto esta obra va a permitir un mejor tránsito de vehículos de gente que trabaja en lo que es las localidades de acá de monte cristo que son residentes de capilla de los remedios y que hay mucha gente creanme también que trabaja en córdoba y no solamente esto miren el Fonobus es una empresa que ya hace años viene para acá para capilla seguramente va a incrementar con la ruta ya inaugurada y todo ya terminada seguramente va a querer también ganar alguna otra empresa o tal vez pongan horarios más frecuentes y bueno esto no estoy haciendo nada de política ni nada sino que me gusta que digamos después de tantos años que esta obra se haga porque hacía mucho mucho tiempo que bueno la gente de capilla lo estaba esperando esta obra porque bueno como les digo esta obra es algo que va a mejorar mucho a lo que es el tránsito de gente que trabaja en monte cristo que trabaja en córdoba como también por supuesto el transporte ya que acá es muy de actividad agrícola del campo hay tambos también va a permitir también que se abran puertas por supuesto para este pueblo el pueblo de capilla que abra puertas para generar trabajo para que vengan algunas empresas o se creen algunas fábricas para tener trabajo para sustentar y crear digamos puestos de trabajo que es lo que hoy en día hace falta y bueno gente como les venía diciendo esta ruta que ya está asfaltada lleva 6 kilómetros asfaltados es algo que por supuesto es un avance bueno acá al lado tenemos como si fuese tipo como tierra cemento una cosa así no se bien que será porque bueno la empresa que está realizando la obra que se llama Cavicor la empresa ha extraído esos materiales del costado que no se si es que es esta tierra ven esta esta tierra que es compacta que es dura o si antes se ha asfaltado un pedazo o han hecho pruebas o que bien no se pero bueno lo bueno que si las inclemencias del tiempo nos acompañan y por supuesto más que todo acompañan a esta empresa que está dedicando su tiempo con sus empleados con toda su gente sus máquinas y todo para noviembre diciembre estaría terminada lo que es la obra una increíble obra que bueno por supuesto llevó hace de enero poquito menos de un año pero por supuesto lo tiene que acompañar el tiempo las máquinas que no se rompan ni nada para que por supuesto terminen en el plazo estipulado aproximadamente tienen un año igual para hacer la ruta pero bien bien porque apuesto a a ese cambio no a que más allá de que sea un pueblito chico de que está cerca de la Córdoba capital está a 45 kilómetros aproximadamente y a una hora de viaje menos a 40 minutos 40 45 minutos aproximadamente me animo a decir que está bueno esto porque como les hacía recién como les dije esto va a traer mayores empresas obras todo que hagan el crecimiento al pueblo año y y y